Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo, lunes, semana nueva, día del trabajador, capítulo nuevo de Persona 4 Golden. Hemos salvado a Yukiko, se acerca la Golden Week, se acerca los exámenes, tenemos setup nuevo con micrófono, que ya es el que teníamos hace un tiempo, pero con el calor lo hemos recuperado, y poco más, vamos a dar mucha caña hoy, a ver si nos da tiempo a dejar preparadas un par de escenas que quiero que veáis. Entonces, cositas, gente, recuerden, likes, comentarios, suscripciones, ayudan que flipas. Se vienen series exclusivas a YouTube, estamos terminando, se publica este sábado, este sábado se publica el último capítulo de Calisto Protocol. Juegazo, recomendadísimo que lo veáis en YouTube. Tenemos ya Resident Evil 7, tenemos Last of Us 1 y 2, tenemos Ratchet & Clank, gente, no lo perdáis. Dicho esto, ¿estamos ready? Vamos para allá. Estamos en la noche, o sea que el plan de hoy es estudiar. Hoy vamos a estudiar, sí. Porque se acercan los exámenes y tenemos que subir lo máximo que podamos el stat de inteligencia. ¿Quieres estudiar? Yes. Es muy importante estudiar, gente. De verdad. Decides estudiar. Vamos, de dos en dos. Vale, domingo no hay clase. Hoy no tienes clases. Te pregunto si aparecerá alguien hoy en el canal de medianoche. Tendrás que esperar para comprobarlo. ¿Qué deberías hacer hoy? ¿Me van a llamar? Hola, soy yo, Chie. ¿Tienes tiempo para entrar en la televisión hoy? Ahora que Yukiko está con nosotros, creo que sería buena idea que coja experiencia estando en ese lugar. Avísanos si quieres ir. Hasta luego. Hasta yo me siento ofendido con eso de decir que Kalisto es un juegazo. Gente, es que no lo está viendo nadie. No puede ser, no puede ser que lo sufra yo solo. Si me queréis, si me apreciáis, ved el puto juego y lo comentamos. Porque ha sido, creo que fácilmente, el peor juego que he jugado en mi vida. De bueno. Ahora puedes ver otras cosas, además de Persona 4 Golden. Puedes ver los conciertos de Persona Music Live y volver a ver vídeos del juego, entre otras opciones. Accede al menú de televisión para ver todas esas cosas. Algo me está dando alergia. El botón menú de televisión está disponible cuando tienes tiempo libre, como después de clase o por la noche. Puedes cambiar los ajustes para que el botón aparezca cuando haya un nuevo programa disponible. Activa la opción notificación de guía de programas. Gente, pausa. Entonces, toca el botón de la derecha para ver los canales de tele. Algunos programas no se pueden ver sin salir de Persona 4 Golden. Guarda primero antes de ver estos programas. Vale. Deberíamos pasar tiempo con Marí. Vamos a ver si Marí quiere rollo. Si Marí no quiere rollo, tenemos un problema. Perito. Temido. No parece tener muy buena salud. ¿Cómo? Oye, escucha, es horrible. Mi suegra dice que lo que cocino no es comestible. Siempre me lo repite y eso que me esfuerzo todos los días una y otra vez. Mira, esto es algo que he llevado a casa de mi suegra. ¿Podrías probarlo? Vale. ¿Quieres probarlo pero no parece comestible? ¿En serio? ¿Ni a ti te logro convencer? Pues vale, para mí. Me lo comeré todo yo sola. A los peces de mi casa les encanta, que lo sepas. ¿Qué es raro? ¿Qué es raro? ¿Es que qué es raro? ¿Cómo? Un resumen de esta saga de juegos porque veo debajo de una roca donde se lo conozco R4. Buah. Hostia, es que es muchísimo, ¿eh? Yo sí. Es muchísimo lo que estás pidiendo. Es que llevamos 12 horas de streams de este juego, ¿eh? A ver cómo lo sé, a ver si yo lo sé explicar. Es muy por encima, ¿vale? Es un juego que mezcla la vida social de un adolescente con salvar el mundo de unos asesinatos, de un asesino en serie con poderes mágicos. Sé que no es lo ideal y sé que es una mierda de explicación, pero yo te recomendaría, si tienes tiempo, que te vea los vídeos de YouTube porque es que hemos explicado muchísimo. O sea, fíjate, llevamos 11 horas de juego, ¿eh? Es una locura. ¿Quieres pasar el día con Mari? Lo de que se fortalecerá no me ha gustado. Te odio, tacaño de pacotilla. ¿Por qué no tenemos un persona? ¿No tenemos seones? ¿Por qué no tengo eones? Mari es puto imbécil, pues sí. Fumadísimo el que se creó esta saga, se te va la cabeza. En los primeros Persona, creo que era en el Persona 1, el enemigo final era Hitler. No tengo a nadie de E.O.N. Eso sí, odio la música de este juego. Eso sí que no te lo voy a aceptar. Pero es que me caes fatal, tío. Pero ¿cómo os vais a odiar? Es mi música favorita. Comemos para que no suba el coraje. Prefiero escucharles ondas de Red 5 que esto. Yo sí, yo sí que te quedas sin stream. No, que es bromi. Que no quiero ir a la tele. ¿Es de 5 Mola? No puedo leerlo. Pues estoy un poco jodido, ¿eh? Estoy un poquito jodido a no ser que podamos comer en Aya. ¿Era el de atrás? Estudiante del Instituto Rival. ¿La policía todavía no ha pillado al asesino? Qué ineptos. ¿Es que no saben hacer nada bien? Te lo digo de verdad. El mundo está lleno de idiotas. Fíjate en esos estúpidos que van con la moto por ahí en mitad de la noche. Los tipos así no saben hacer la O con un canuto sin su grupito. Qué panda de inútiles. Y otra cosa te digo. El estudiante del Instituto Rival no deja de quejarse. Un poquito pringy pringy eres, ¿no, bro? Yo siento que la música de este persona es mejor que la del 5. Fluvior es la primera vez que estás en el chat y ya eres mi mejor amigo para siempre. Que lo sepas. Bienvenido o bienvenida. Y estoy totalmente de acuerdo. Esta persona es perfecto. Pero de verdad, de escuchar esto a R5, prefiero R5. Jugaremos el 5 también, ¿eh? Lo vas a meter por el culo que flipas. Es Aya. Lo que no sé es si lo espaciaremos después del 4 porque igual reventamos, ¿eh? Hay un cartel. La especialidad de hoy es el bol de filetes de Aya por 800 yenes. No te irás con el estómago vacío. Tienes la sensación de que terminar este plato aumentará tu comprensión. Tienes 15K. ¿Vas a pasar tiempo aquí? Ah, por la comprensión. Me encanta el señor del bigote este. Da igual cuánto comas, la comida del bol parece que no se acaba. Te da la sensación de que llevas ya una vaca entera. Pero como lo has pedido, te aguantas y continúas metiéndote la comida a la fuerza hasta terminártelo. No se deja comida en el plato. Sea lo que sea. Lo que te ponga en tu platito, te lo comes. Yo sí que me alegro. Deber conocía al cabeza ese. Muchísimas gracias, guapísimo. Muchas gracias por el polo. Bienvenido. Gente, ya quiero que sea octubre. ¿Qué vas a hacer en octubre, Yoshi? Acabas de conocer los límites de tu estómago. Tu comprensión ha aumentado. ¡Aiya! Muchas gracias. Son 800 yenes. ¡Aiya! Mi hija me ha hablado de ti. Vienes de otro instituto, ¿verdad? Mi hija dice que eres un buen chico. Se llama Aika. ¡Qué mala suerte! Acaba de salir a repartir un pedido a domicilio. Para ver la película de Five Nights at Freddy's, yo no seré. Yo no la voy a ver. Nope. ¿Podemos cenar en el restaurante chino otra vez? Hola, Nanako. Vacaciones, vacaciones. Coma espacio, que ganas. Nice. Leer, estudiar. Pasó tiempo con Chie. ¿Cómo estáis pasando tiempo? Wait. ¿Cómo estáis pasando tiempo con Chie? ¿A son de qué? ¿Qué? Yo también quiero pasar tiempo con Chie. Hostia, como hemos dejado plantada a Marí para irnos a comer nosotros por ahí, eh. ¡Buenas! Yu, qué casualidad verte por aquí. Justo acabo de volver de saciar el apetito. Ya que estamos, ¿te apetece charlar? Si sales por la calle comercial de noche con alguien con quien hayas forjado un vínculo social, podrás fortalecerlo todavía más. Ten en cuenta que el vínculo social no puede subir de rango por la noche, ya que no pasáis tanto tiempo juntos. Los días de los que dispones para forjar vínculos en Nínava son limitados. ¿Puedes fortalecer los vínculos sociales por la noche y subirlos de rango al día siguiente? Chie parece estar aburrida. A lo mejor le agrada que hables con ella. ¿Quieres pasar la noche con Chie? ¿Queremos pasar la noche con Chie? Empieza a gustarme más Chie. ¿Por qué? O sea, me alegro, pero... Cuéntanos, ¿por qué? Si no llega un hombre vestido de morado y comienza a atacar a las personas del cine, me dice... ¡Vamos! Ah, ¿y sabes de cuándo que cuando llueve sirven un megabol de ternera? Viene lleno hasta arriba. Ese plato sí que pone a prueba tu amor por la carne. Deberías probarlo si surge la ocasión. La carne es la mejor comida para un día lluvioso. Mi amor por la carne triunfará. ¿Y le salen florecitas, tío? ¿Tú también conoces la majestuosidad de la carne? Tú y yo podríamos disfrutar de unas cenas increíbles. Chie asiente con alegría. Pero cuidado con el desafío del megabol de ternera. Puede que incluso a ti te cueste. Si lo aceptas, recuerda mantener la calma y ni mastiques. Tú solo traga. ¡Qué bonita es, Chie, tío! El menos imbécil que María, a ver. ¿Los menos imbéciles te agrada? No me gusta la gente imbécil, no. Con excepciones. Has disfrutado charlando con Chie. Sientes que tu relación con Chie se ha fortalecido. Sientes que tu relación con Chie podría fortalecerse pronto. ¿Eh? Mira qué bonita es. ¿Eh? Pero mira qué hora es. Se está haciendo tarde. Deberíamos irnos a casa. Ah, esto es para ti. Has recibido chicle de carne. Un chicle de carne es el postre ideal cuando has cenado un filete. Me encanta esta textura correosa. Bueno, deberíamos irnos ya. Joder. Están los imbéciles como los que habemos aquí, que somos inofensivos. Y está la gente imbécil que es mala. Eso sí. Y desagradable. ¿Cómo? Acompañas a Chie a su casa antes de volver a la tuya. ¿Ahora voy sobre? Está lloviendo, pero no va a durar toda la noche. Cada vez que llovía mientras yo estaba en ese sitio, seguro que vosotros... Ay, perdona. No quería ponerme triste. Ya sé. La Golden Week empieza mañana, ¿no? ¿Tienes algún plan? Tengo planes con la familia. Eh, entiendo. Seguro que no es fácil. Bueno, al menos parece que esta semana va a lucir el sol. Estaría bien que las cosas se quedasen así de tranquilas, pero el misterio sigue sin resolverse. Quizá deberíamos pasarnos por ese sitio de vez en cuando, para hacernos más fuertes. Tengo que hacerlo off stream. Tengo que farmear off stream. Gracias por acompañar a Chie. Siempre, gente. Siempre. Y esto ya no es en tono mofa. Si quedáis con amigas, chicas en general por la noche, de manera no creepy, acompañadlas y no las dejéis solas, ¿eh? Me da igual dónde viváis. Tened mucho cuidado y proteged a vuestra gente, por favor. Ese sitio es el mundo donde haces los combates, Yoshi. Todas quieren tu atención. Es lo bonito de este juego, que eres el prota. Recuerden, gente. Si la vida te da la espalda, tú agárrale las nalgas. Profesor Moraoka. Veo que estáis que no cagáis con la Golden Week. Pero recordad que primero y antes de nada, sois estudiantes. Vuestro deber es estudiar. No tenéis tiempo para andaros con gilipolleces. ¿Entendido? No me gusta nada la traducción de este juego. No confundáis libertad con libertinaje. Tener libertad no implica poder vivir sin asumir ninguna responsabilidad. Ya lo dijo Pitágoras. Si hacen falta leyes para regir a los hombres, es que no merecen ser libres. Me encanta Pitágoras. Otra cosa. La semana que viene empiezan los parciales y publicaré las notas para escarnio de los peores alumnos. Si no queréis que se rían de vosotros, estudiad mucho. Es así de sencillo. Si lo hacéis bien, quién sabe. A lo mejor os hacéis populares. Y ya sabéis que la popularidad hace el cariño. Encima, mi reputación aumentará. Aumentaría. Así que todos os ánimos ganando. Lo dicho, ya podéis poneros a estudiar. Escuchas atentamente la lección. Tu conocimiento ha aumentado. Tu conocimiento ha cambiado de informado a experto. Tier 3, mi gente. Ya tenemos uno de cinco. A nivel 3. Las clases han terminado por hoy. ¿Aparecerá una nueva persona en el canal de medianoche? No tienen más remedio que esperar a que llueva otra noche. Vale, tenemos misión secundaria. Esa chica dijo que los clubes de cultura buscaban nuevos miembros. Está en el club de teatro, pero también intenta que más gente se apunta a otros clubes. Seguro que en la sala de profesores podrás enterarte de todo. Pero tendrías que hablar con el profesor Moraoka. Y te echará la bronca sin motivo. Uf, ¿por qué es tan difícil unirse a un club? Esto, quiero preguntarte una cosa. ¿Tienes un minuto? ¿De qué se trata? Si te soy sincera, no he dormido mucho últimamente. Le tengo miedo a muchas cosas. Aunque si tuviera alguna clase de amuleto, me tranquilizaría y podría descansar. O eso creo. Como una estatua angelical. Tengo la sensación de que eso me protegería. Este tipo de misiones secundarias son las que os comenté. Que tenemos que volver al mundo de la televisión anterior a farmear y a conseguir estos objetos. Y cumplir misiones secundarias. ¿Qué hubiera pasado con el mundo del gaming si Apple se hubiera quedado con Halo? Que la habrían cagado como siempre. Tú que eres de ciudad, seguro que sabes de dónde conseguir una cosa de esas, ¿verdad? Te recompensaré, claro. ¿Qué te parece si te la cambio por mi antiguo amuleto de la suerte? Es una llave. No sé qué abre, pero parece que tiene mucho valor. Estaré pendiente. Menos mal. Bueno, pues lo dejo en tus manos. Vale, vamos a guardar. Hoy que está estudiando, molaría mucho. Hoy que está lloviendo, molaría mucho estudiar. Munchi, munchi. Estudió con... ¿Puedo estudiar a Chie? ¿Puedo llamar a Chie para estudiar? Hola, Yu. No sabes cuánto me alegro de que Yukiko esté sana y salva. Menos mal que conseguimos sacarla de allí. Ah, ¿quieres hablar con ella? Creo que está en las aulas de la primera planta. Aún así, el examen... Uf. ¿Estás libre hoy, Yu? Igual podrías darme clase. Bueno, o no. ¿Estudiar juntos? Gente, si se os dan bien los estudios, o si podéis, ayudad a vuestros compañeros a estudiar. Muy importante. Mira qué bonicos. Has estudiado con Chie. Entonces es así. Primero va este paso y luego este y sale esto, ¿no? Ya lo entiendo. Gracias por ayudarme, Yu. Has conseguido avanzar en tus estudios al trabajar con Chie. Tu conocimiento ha aumentado mucho. Has estrechado lazos con tu compi al estudiar juntos. Como has terminado de leer Método de Estudio, has estudiado más eficiente. Tu conocimiento ha aumentado. Sientes que vuestra relación se estrechará pronto. Aunque esté lloviendo, como hemos hecho el evento de estar con Chie... An Iniba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an Earthmover. And all cash inside was stolen. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... Mosti, mosti... Almosti, mosti... Hello, dad. Yeah, I'm okay. Uh... Yeah. 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 nos hemos quedado sin vacaciones mi gente la única libertad que tiene la pobre niña Pobre Nanako la niña suena a mujer poniendo voz de niña me da un poco de cosilla pobrecilla es la actriz ya pasó el sufrimiento ahora yo sí a ver se ha quedado encima sin vacaciones pobre niña tío sin madre sin vacaciones Nanako se ha ido a su habitación recuerda que tienes un examen el lunes que viene quieres estudiar sí es imposible que nos guste esta música qué cojones como que nos gusta esta música dios qué til si está clarísimo si sacas buena nota en el examen podría volverte más popular en tus compañeros gente os recuerdo que el examen lo hace y vosotros que el examen se hace entre todos a mí no me dejéis tirado quieres estudiar claro somos cierteres pero las preguntas no las van a hacer iguales y encima hemos ayudado a chie porque somos muy buena gente no está mal para escucharla cada cinco segundos me fastidia un juego de play dos con este juego que tienes que leer tanto es casi como si papironi nos contase un cuento toma y aún estamos entendedme vale voy a hacer un poco de foreshadowing que me encanta esa palabra lo que se viene en el futuro son temas muy jodidos eh son muy pero si la parte creepy de siéntate en mi regazo ya dile al tito pironi si te has portado bien anda ya puedes llamarle papironi te doy permiso toma te celebra hoy es el día de la constitución viva españa coño así que no tienes clase te preguntas cuándo volverá a llover por la noche nanako está viendo la tele como de costumbre a mí me da mucha pena la niña tío parece que hay alguien aquí chie ha venido a verte que bien que te pillo en casa es que chie chie es bonita o no es bonita me cago en todo lo que he estudiado mi gente como es la niña que ante la propuesta de quiere venir con nosotros lo primero que ha dicho es no sé si puedo sabes estoy invitada de verdad hoy que bonito ha dicho algo genial premio puedo ir claro que puedes joder vente con nosotros nanako has decidido llevarte a nanako a la quedada con chie y los demás todo bien anda se que conita que nos ha curado siendo sage bueno curado os habrá puesto una tirita porque sage no cura os habéis reunido con yosuke que está trabajando y con yukiko que ha terminado de trabajar en la posada y con yukiko que ha terminado de trabajar en la posada mira que bonita va yukiko a un lugar como este en la semana de golden week PVC que hace al celular yukiko que sea decir a la vez que 1975 BBC Binar it K 87 la Sí, somos unos cocineros de puta madre. ¿Os acordáis cuando hicimos un cerdo que se nos quedó reseco? Invitamos a Chia a comer y dijo ¡Qué asco! ¡Pap's lunches! ¡Eso es como pie! ¡Sí! Uh, déjame pensar en... ¡No! ¿Qué te hace pensar que no puedo cocinar? ¡Vamos a cocinar y ver por nosotros mismos! ¡Ay, ay! ¿La señora protestó mucho? ¡Y hey, nunca dije que cocine! La traducción que han utilizado para esto es ¡Quién se pica, ajos come! Yo la habría cambiado, yo habría puesto que quien mastica. Pero tengo esta sensación extraña, como podría ganar de todo el mundo. Yo lo entiendo. ¿Qué? ¡Yukiko! Aquí, Nanako-chan puede ser nuestro juez. Yo creo que vamos a hacer algo que va a hacer con tu mamá, Nanako-chan. No tengo mamá. Ella murió en un accidente. ¡Mazazo! ¡Hey! ¡Yosuke! ¡Ahí sí! ¡Um! ¡Es que vaya hostia! ¡Sorry! ¡No lo sabía! ¿Habéis visto que a Nanako le cuelgan las patitas porque es muy pequeña? ¡Súper mona, tío! Even if I don't have a mom, I have a dad with me. And now I have a brother, too. ¡Mmm! And I'm having a lot of fun today. I love Juness. ¡Qué pobre niña todo el día en casa sola, tío! ¿Y, yeah? That's good. We'll play with you anytime you want, Nanako-chan. ¡Ay, yeah! Yeah, we should hang out more often. Hola, Holiver. ¿Qué tal, bonito? Que vaya súper bien, man. Un abrazote. Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. Okay. Brosuke, dentro de que no tiene maldad ninguna, es muy buen chaval. She's a strong girl. Yeah, she makes me feel like I'm the little kid here. That's it. I'm gonna go get something for Nanako-chan, too. Y nos quedamos ahí de... ¿Quieres algo, too? Y viene a preguntarnos, ¿eh? Nanako te sonríe con desenfado. Sientes que entre Nanako y tú se empieza a forjar un vínculo. ¡Muy bien! ¡Justice! Me gustan mucho estas cartas, son bonitas. Has establecido el vínculo social Nanako-dojima, del arcano Justicia. ¡Dios, cómo quiero Takoyaki! ¡Dios, cómo odio ser pobre! Necesito Takoyakis. Te lo has pasado bien con Nanako y tus amigos. Ya, pero no tengo Takoyaki. Nos lo hemos pasado bien hoy, ¿no? Sí. Science of Love. Tengo que ponerme a estudiar. Tenemos el examen ya, ¿eh? Takoyakis o Takis. O tacos, pero ni tú decides. Takoyaki. El problema que tengo, yo sí, es que yo soy muy alérgico a muchos alimentos. Por lo tanto, la mayoría de lo que llevan los tacos buenos, de verdad, no lo puedo comer. Quiero Takoyakis y croquetes de calabaza, pero los quiero ya ahora. Sí, yo también, no te jode. Y no podemos. Tenemos que ir a la Cataluña, a Barcelona, por las croquetes. Parapapa. Hoy es el Día de la Naturaleza, así que no tienes clase. ¿Qué deberías hacer hoy? Un, un, tan solo. Un, 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 un. Hey, it's me. Hola. Puede que sea un poco raro preguntar porque ya salimos ayer, pero ¿quieres que volvamos a quedar hoy? Voy a ver si se quiere venir alguien con nosotros. Claro. Oh, yeah. Let's fucking go. Oye, ¿por qué no le dices a Nanako que se una? Así salimos todos juntos. Has hecho planes para salir todos juntitos a hacer amiguitos. Hoy me convertí en español, le robé el oro a mi amigo en Minecraft. Toma. Racismo español, pero desde fuera, me gusta. Younes, sección de electrónica. Está Brosuke, Nanako y los notas del club de baloncesto, ¿eh? A Nanako le chifla este sitio. Lo primero que suelto cuando le pregunté que a dónde le apetecía ir fue al Younes. La entiendo perfectamente. Este sitio lo tiene todo. Es el país de las maravillas en versión almacenes. Por eso le gusta tanto. Ay, ¿no es una monada de niña? Yo también tengo una hermana pequeña. Ojalá fuera tan mona como Nanako. Eh... Corta. Coo. Corta. No soy una monada. Uy, se esconde detrás de su big bro. Ay, ¿no te ha gustado lo que he dicho? Es que igual eres un poco creepy. Tranquila, no eres una monada. Eh, no te pases. Ey, 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 ey. Eres tonto, ¿qué? Ya es que siempre es así. No hace falta que me defiendas. No te estaba defendiendo. Exacto. No lo está haciendo. Hermanito. Esa tele es enorme. Esa pantalla es tan grande que si me pusiera a ver un partido en ella, seguro que me traga. ¿Qué dices? Eso es imposible. Como cuando juntas todos tus géneros musicales en una canción y sale el flamencore. Yo quería hacer flamencore. En mi grupo empezamos a hacer cover de Camela con Metal. Se llamaba Melametal. Pero no funcionó. ¿Cuál es este game? Eh... Persona 4 Golden. Un juego de la PlayStation 2. Juegazo. JRPG japonés. Mega sexy. ¿Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto? ¿Sientes que tu relación con Nanako se estrechará pronto? ¿Sientes que tu relación con Kou y Daisuke se estrechará pronto? Pasas la tarde con el grupo. Hemos subido la cercanía al siguiente checkpoint de Social Link de todos. Hoy hemos ido al Yunesh. Let's fucking go, Nanako. Yo ahí le daría puñito. Le daría lo de... Peace, vamos. ¿Sabes? Persona 4. De seguro hay más de 4 personas. ¿Aquí cuántas somos? A estudiar. A estudiar. Soy yo como cuando estaba estudiando Japo, eh. Ignacio Curro. Stream Japo. Todos los putos, tío. Qué importante es estudiar, eh. Gente, no lo dejéis. Yo me estoy alistando para el Jim Charmander. Toma. No tienes planes para hoy. Decides ir a un sitio al que no sueles ir. Primero... Estación de Yasuo y Nama. Hello there. Hello. No hay nadie por aquí. Me encanta esta canción. Parece que el siguiente tren no viene hasta dentro de mucho. ¿Comprar algo de beber? ¿Ha sostenido un refresco tap? ¿Puedes poner el hello there? Espera. Decides ir al santuario que hay al fondo de la calle comercial. El santuario está lleno de polvo. Parece que no hay nadie que se encargue del mantenimiento. Decides irte a casa. Te sientes observado. Yo hacía boxeo. Yo hice boxeo un tiempo. Oliver, me hace mucha gracia. O sea, estaba guay. Yo hacía boxeo olímpico. Muy divertido. Ante ti aparece un zorro misterioso. ¿Vivirá en el santuario? El zorro te clava la mirada. Te das cuenta de que lleva un ema, la tablilla de los deseos, en la boca. Zorrito. Yo quiero un zorrito. Son muy pesados los zorros, ¿eh? El zorro misterioso te acerca el ema a la mano. Pone que el abuelo se le mejoren las piernas. Keita. En el ema está escrito el deseo de una persona. ¿Por qué te lo habrá dado el zorro? Al inspeccionarlo de cerca, ves una hoja con una forma peculiar pegada en la parte de atrás. No parece que sea una hoja de ninguna planta local. ¿Será también obra del zorro misterioso? Yo quiero un husky que sea más pesado. No se suelen ver jóvenes como tú por aquí. Mira como yo en mi bar favorito de Segovia, que la media de edad es 59 años. Ya nadie vive por aquí. Vengo de vez en cuando a limpiar, pero las piernas me duelen mucho y ya no puedo. He intentado adecentar este sitio, pero no hay dinero suficiente. Bueno, voy a presentar mis respetos. Si no se me curan pronto las piernas, no podré mantener el santuario. Y tampoco podré visitar a Keita. Es mi nieto, por cierto. Te preguntas si será el mismo Keita que escribió el ema. En el ema ponía que al abuelo se le mejoren las piernas. Keita. ¿Qué llevas en la mano? No será la hoja. Eso es. Mi abuela siempre me decía que el mejor remedio para el dolor se hacía con ese tipo de hojas. Ay, qué recuerdos. ¿Pero cómo has conseguido esto? Creía que ya era imposible encontrarlas en las montañas. ¿Me das la hoja, por favor? Le das al anciano la hoja que estaba pegada a la parte de atrás del ema. Le das al anciano la hoja que estaba pegada a la parte de atrás del ema. Ay, por fin. A ver. El anciano se restriega la hoja por la pierna. ¡Ah! Ya lo noto. Funciona. Increíble. Llevaba mucho tiempo aguantando el dolor y ha desaparecido en un sant y amén. Hace años que no me sentía tan bien. Me ha sacado del apuro, chumacho. Te lo agradezco mucho. Ahora puedo ir a ver a mi nieto. Debería darle las gracias al santuario por habernos congregado hoy. Mira cómo esprinta. Mira, 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 mira. De locos, ¿eh? Gente, recuerden. Si la tiene depilada, la tiene ocupada porque en vereda caminada no crece pasto. Joder, Yoshi. Un besito rey. Hostias, ¿eh? Qué penas gorbitos que son. Si te gusta muy malas, apúntate sin sparring y listo. Lo hacía, pero es que ya no tengo tiempo. No solo le ha curado el dolor, sino que además ha restaurado su vitalidad. El zorro te observa desde su escondite con una expresión risueña. Parece entender que se ha cumplido el deseo del ema. Mira qué feliz es el zorito. El zorro se asoma a la caja de ofrendas para ver qué hay dentro. También parece que entiende que el santuario ha recibido una ofrenda. Quizá por eso mismo te dio el ema con la hoja. Tauteo. ¿Así se escribe el sonido que hacen los animales? Los zorros, vaya. Parece que se han cariñado contigo. Lleva en la boca un puñado de hojas como la que le has dado al anciano. Parece que tiene una reserva de hojas misteriosas con poderes curativos. El zorro alza la vista con alborozo. Qué alegría, qué alborozo. Tengo al zorro como una moto. ¿Quiere algo de ti? No dejas de pensar en lo extraño que es encontrarte con un zorro que te muestra un montón de hojas. Sientes que entre el zorro y tú se empieza a forjar un vínculo. Tenemos social link nuevo. Es que ya te digo, Colibers, si ahora el rato que tengo para el gimnasio es a las 7 de la mañana. Entonces hago pesas y peso libre y calistenia y tal. Y poquito más. Pues si lo he hecho de menos. Me quería apuntar a taekwondo. Me hacía mucha ilusión. Pero es que son siempre por la tarde o noche y no puedo estar haciendo stream. Te he hecho un montón de menos, ¿eh? Has establecido el vínculo social zorro del arcano ermitaño. ¿Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas del arcano ermitaño? ¿Dónde encontrarás esas hojas tan increíbles? Reflexiona sobre lo útil que sería contar con su ayuda cuando investigas en el otro lado. ¡Cauteo! ¡Mira qué bonito es! ¿Entenderá lo que piensas? El zorro señala la caja de ofrendas. ¿Ofrecerá sus servicios a cambio de dinero? Parece que el zorro misterioso ha accedido a ayudarte en tu búsqueda. Sin embargo, parece que solicita un pago a cambio de su cooperación. Devuélvese el lema al santuario y decides volver a casa. Es que malo, es que algún día puedas volver si te gusta. Pero mientras hagas deporte, lo mejor sano y me hago petón. Siempre deporte, siempre, siempre, siempre. Te está haciendo tarde, has decidido irte a casa. Muy importante, aquí lo decimos siempre, tío. Que ahí no hay que estar parado. Y menos los que además trabajamos en informática y tal. Que no nos movemos. Es que, por ejemplo, cuando tengo épocas jodidas de curro, salgo a casa a comprar como mucho. Hago como 200 pasos al día, es una mierda. Tengo que ponerme las pilas. Con sanidad hay igual esas... ¡Oh, joder, chaval! ¿De enfermero? ¿O de qué? Oh, um, my big bro and his friends played with me instead. I see. Thanks. Oh, that's a Juness bag. What's in it? Good eye. Well, today is Children's Day. So, I brought you a present. Yay! Oh, a t-shirt. It took me a while to decide what to get you. You like it? Wow, there's a picture on the front. That's so funny. Yay! I got you one too. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Es un bañador con un estampado raro. Gracias. Don't mention it. I thought you might need one soon. Pues sí. Well then, let's eat. Ya mismo toca... Toca piscinita, eh, mi gente. Has pasado una noche agradable en casa de los Dojima. Mi camiseta tiene un arnito rinco. ¿A qué es chula? Sí, joder. Vamos a estudiar. Auxiliar, qué guay, tío. Eso es que ya te digo, yo en informática, tío, ando súper poco a veces en épocas chungas y necesito, necesito entrenarme a saco. Que sepas que no tengo que ver que me mandaste por IG. Yo me he quedado en VIP hoy, chicos. Pfff. 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 ¡Yo! Brosuke. Pfff. Pfff. Just fix this thing. It's making squeaking sounds again. Pfff. Pues sí que hace ruido. Cuento contigo. Espero que hayas estudiado. Espero que hayas estudiado. Creo que eso lo ha hecho. Bueno, hasta obtener mi licencia de motocicleta, tengo que andar. Importante, nos vamos a sacar el carnet de moto. Vale, tenemos social link de Yosuke para subir. Aquellos con los que tienes un vínculo social podrán invitarte a pasar tiempo con ellos durante la comida, pero eso ya lo vimos. Si decides pasar tiempo con esa persona podrás echar lazos con ella. No pasa nada si rechazas la invitación durante la comida. Todavía puedes pasar tiempo con esa persona. Decidir luego. ¿Qué vas a hacer después de clase? Buena pregunta. Tenemos que darnos una vuelta a ver qué hacemos, porque vienen los exámenes. Está chie, ¿no? Oye, si tienes tiempo después de clase y quieres quedar conmigo, piénsatelo, ¿vale? De momento tenemos dos planes. Hoy, siendo viernes, creo que tenemos club también. Muchas gracias por el follow Víctor. Víctor, perdón. Disculpenme, Víctor. Y muchas gracias. Se acaba el juego aquí, mi gente. No creo que esto haya acabado. No creo que esto haya acabado. Hmm. No. 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 ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Guantazo! ¡Guantazo! Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. W-What did I do? Uh... You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? W-Then it's mostly my fault? Oh... I should start heading home. Mmm... 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 Las clases han terminado por hoy. No tienes más remedio que esperar a que llego hasta anoche. ¿Te acuerdas de que ahora trabajas a media jornada en la ludoteca? Puedes ir allí desde la parada del autobús de la calle comercial. Mmm... Vale, pues tenemos tres posibles plan... Vale, tenemos... Podemos ir con Yosuke, con Brosuke, con Chie, irnos a la ludoteca, ir con Marie... Oh, baby, I need your love, looking so different, but it's really nice. Vamos a volcar. Vale, Yosuke lo vamos a subir al 5, y Chie, vamos a ir a por Chie. Chie es carro, ¿tenemos carro? No tengo... ¿Por qué no tengo carro? What the fuck is going on? Hay que aprovechar porque esta época del juego no tenemos... en oferta. ¿Cómo? Wait, wait, wait. Libros. Día libre. Leerlo podría aumentar tu comprensión, pal nene. Manual de oficina. Léelo para tener más diligencia al hacer sobres, pal nene. Voy a sacar a Foxito, te dejo el look. Muchas gracias, bonito. Que vaya súper bien. Muchas gracias por la raid y todo. Oh, baby, vamos a ver a Marie. Un segundo. No lo vamos a sacar de la... de la habitación, que se joda. ¡Ojo! Hay algo diferente. Marie no aparece por ninguna parte. Si buscas a Marie, la mandé a hacer un recado. Debería volver pronto. ¿A dónde la has enviado? Ah, por favor, no te preocupes. Ese recado, por supuesto, solo nos ataña a los que moramos en la habitación terciopelo. Tercioción. Yo nunca permitiría que vagara sola por el mundo. Hay un trozo de papel en el suelo. Oh. ¿Qué es eso? Debe de habersele caído, risita. Parece que el trozo de papel pertenece a Marie. ¿Ves que hay algo escrito? Quizá deberías devolvérselo. Marie te arranca desesperadamente el papel de las manos. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces? ¿Lo has leído? No. Muéstramelo, por favor. ¿Enseñártelo? Estúpido, pervertido, depravado, te odio. ¿Por qué iba a enseñártelo? No tienes por qué verlo. Marie se ha puesto roja del cabreo. Olvida, olvida todo lo que ha pasado. Todo. Te voy a hipnotizar. Duerme, duerme. No has visto nada. Ahora, despierta. ¿Qué es la acción tan interesante? ¿Tan embarazoso es lo que pone en ese papel? Bienvenida a la habitación terciopelo. Bienvenida y una mierda. Ha estado cerca. Sé que ya lo he dicho, pero es que este no es el tono del juego en inglés. Ni joder, ni quien se pica ojos come, ni nada de esto, de verdad. Yo sabía cantar esta canción de forma muy molesta. El ruido del limón es como mis tripas cuando tengo hambre. Me suena. Tiri, 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 tiri. Iz M Sarפ Si, de corazón. Staste a la ultima planta, ¿no? Vale, esto fuera Este Tiene un gatito ¿Quién tiene gatito? Ryo Samegawa Has decidido entrenar con Chie Hoy es el gran día Chie también está muy animada hoy Anda, Nanako ¿Qué hacéis? Pues entrenar ¿Entrenar? ¿Contra quién vas a luchar, Chie? Contra a mí misma, supongo Es broma Oh, qué guay ¿En serio? Ah, un saltamontes No fastidies ¿Dónde? Que te acaba de posar en la espalda Qué puto asco Quítamelo, quítamelo Nanako le quita el saltamontes de la espalda Nanako tiene más huevos que yo ¿No te gustan los saltamontes? No me van los bichos con patas largas y articuladas Ni tampoco los que son asquerosos y reptan Uf, ahora no me lo quito de la cabeza No puedo con los insectos Chie es dios Pero si son muy cu- Son muy cookies Pero quién ha traducido este juego Eres como Yukiko Ah Ay, ya A Yukiko también le gustan los bichos Pero yo no lo soporto Tiene gracia, ¿eh? Qué mona Le decimos qué mona No lo forgué cuando salió un saltamontes del curro Lo liberé y lo piso Señor, seis horas de mantener un saltamontes Con vida en un tumor No tiene suficiente coraje No Es algo muy femenino Eso es mentira No es Chie parece feliz Toma, tier 3 En mi clase hay muchos niños A los que no les gustan los bichos ¿Te acuerdas? Qué mierda de día Muy divertido No eres la única a la que le pasa Tranquila Ay, Nanako No sabes lo feliz que me hace saber eso Gracias Venga, ¿tú también quieres entrenar? Yeah Vamos a empezar con la postura Te voy a enseñar un kata Chie y Nanako comienzan a entrenar Le pides a Nanako que se vaya a casa Antes de que sea de noche Pienso superar mi miedo a los bichos No quiero parecer una miedica delante de Nanako Solo tengo que imaginarme que son sombras Y podré tocarlos sin problema Se me ha puesto la piel de gallina Quizá tardé un tiempo en acostumbrarme a los bichos Pero no perderé contra las sombras Percibes la pasión ardiente de Chie Sientes que tu relación con Chie se ha estrechado aún más Fuerza verdadera Ahora Chie encadena golpes en combate Hola No hemos tenido tiempo para hablar así desde que llegaste, ¿verdad? Dojima busca desesperadamente un tema del que hablar Eh, bueno, ¿cómo va el instituto? Me lo paso bien Ay, sí Vaya, me alegro La etapa escolar se terminará antes de que te des cuenta Diviértete ahora que puedes Dojima asiente para sí mismo ¿Qué más? Ah, sí ¿Y qué tal con tus amigos? Parece que ya tienes un montón Dojima frunce el ceño No te voy a decir con quién puedes juntarte y con quién no, pero... Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? No te andes con rodeos No tienes suficientes coraje No ¿Estás siendo sincero conmigo? No sé si te estás haciendo el tonto o si de verdad eres tan corto Dojima suspira Por algún motivo, cuando se produce algún incidente, ahí estás tú Marcho, guapetones, quiero que vayas muy bien, Oliver Un beso enorme, Rey Pásalo súper bien Ojalá no tuviera que plantearme esto Pero los asesinatos empezaron justo cuando llegaste al pueblo Mi trabajo consiste en descartar los elementos circunstanciales Yo solo me fijo en los hechos Como sigas entrometiéndote en mi trabajo ¿Qué pasa? Mi hermanito no ha hecho nada malo Lo sé, no quería decir eso Pero lo estás intimidando No lo estoy intimidando, solo estamos hablando Está haciendo tarde, ve a dormir Hombre, estás siendo un poco cabrón Vale Como te sigas entrometiendo en mi trabajo, ¿por quién te crees que eres? Caray, pues sí que la tienes fascinada Oye, no te metas en asuntos peligrosos Mientras estés a salvo, no pasa nada Tus padres no me han pedido que te obligue a sacar mejores notas Parece que Dojima está muy preocupado por ti Sientes que entre Dojima y tú se empieza a forjar un vínculo Tenemos muchos social links nuevos hoy, ¿eh? Y Erofante Has establecido el vínculo social Ryotaro-Dojima Del arcano y Erofante Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas del arcano y Erofante Como siempre Quizá no estés acostumbrado a cómo funcionan aquí las cosas Pero es un buen pueblo Aunque en estos momentos es un poco peligroso Bueno, ya va siendo hora de que te vayas al sobre Duerme un poco Buenas noches Vaya charleta, nos hemos llevado Te das las buenas noches a Dojima y te vas a tu habitación Y nos hemos quedado sin estudiar por empezar el social link de Dojima Oye, se hablaron los estudiantes ¿Cómo llueve? Odio la lluvia Y se supone que va a seguir lloviendo hasta esta noche Hablando de gracias Los parciales empiezan el lunes ¿Estamos a sábado? Encima cuelgan las notas para que las vea todo el mundo Ah, no te preocupes por eso ¿Cómo va a arruinarte la vida un papelito? ¿Qué? ¿Cómo puedes creer eso? Sacar buenas notas resulta beneficioso para interactuar con la gente La sociedad aprecia más a la gente con talento Mejor así hay algo en los pantanos, claro Y niebla Profesor Josoi, ¿ya ha comprado el último libro de la saga Profesor Acosado? Pues claro que sí, pero hoy llueve Espero que no se me moje de camino a casa ¿Alguien tiene un forro para libros de sobra? Ups, tengo que empezar con la clase Dejad de intentar distraerme hablándome de literatura Hoy vamos a hablar de Kokoro Escrito por Soseki Natsume Abrid los libros Antes de pasar a la obra Os haré una pregunta sobre el autor Por ejemplo, Narukami El chico de ciudad ¿Sabes cómo tradujo Soseki Natsume La frase Te quiero Al japonés? ¿Le has dicho la respuesta? Que te parece correcta Ay, pero qué culto eres Sí, la tradujo como La luna está muy bonita, ¿no? Aunque hubo alguien que se la tradujo como Podría morir Podría morir Shimei Futabatei Otro autor prominente de la era Meiji Acuérdense de esto Bueno, es que no es justa la pregunta Porque te conozco Ya Tampoco es justa la pregunta en el juego Porque si no sabes de literatura japonesa Como no sabemos ninguno Pues te pega una hostia que te revienta Pero ni voy Acuérdense Shimei Futabatei Podría morir la traducción de Te quiero Este tomó como referencia el ruso No el inglés Es curioso que ninguno empleara traducciones literales Por esa época En japonés no existía la expresión directa de amor Que tenemos ahora Y hubo que tirar de creatividad Es una tradición sutil y entrañable Muy al estilo del propio idioma japonés En fin, volvamos a Kokoro Le has dado la respuesta correcta Tu conocimiento ha aumentado Acordad que somos Tier 3 ya Hoy es el retumbar de los truenos Hey Chie I bought you a new copy Of that trial of the dragon flick It was the greatest punches version For 980 yen If I knew that I'd just replaced it Instead of buying you grilled steak This is clearly getting closer This is clearly getting closer Huh? What are you, scared of a little lightning? Quiet you! I'd be a goner if even one of those things hit me You're freaking out way too much Come on, shouldn't weather like this help with your kung fu training? A bolt of lightning would hit and it'd give you the inspiration for a new move There was a scene like that in your DVD wasn't there? You jerk! You don't even care how I feel! If lightning has to strike someone Let it be this guy! Huh? Is this a blackout? That's what you get for saying that stuff Chie Looks like I better hurry up and head to work Depending on how produce sells today I might get a little bonus in my pay for the week This weather may keep customers away But I gotta do my best if I'm gonna save up for a motorcycle It's from my manager Hello? Yosuke-kun? Some of the power in the store is out after that lightning strike Could you come in early today? All the refrigerated shelves have stopped running It's looking like we'll have to close up the produce section early today Wait, what? But my pay! Anyway, I need you here to help deal with this mess I'm counting on you! K-bye! Wait! Hmm? Fringy What are you looking at me for? Uh... Why did this have to happen? Y se pone a mirar a Chie en plan de... Hey Yukiko! Can we just go home? Chie, do you know this story? Cuidado A girl forgot her homework, so she snuck into school in the middle of the night But she suddenly needed to use the bathroom She ventured into the girls' room where all the lights were off No one should have been there, but in the mirror... Hold it right there! What are you talking about? Huh? It's a ghost story, I thought you liked them Yeah, but why tell it now? Chie está a punto de llorar ¿Qué deberías hacer? Consolarla Thanks! I'm glad you're here Why don't you just have him escort you back home, Chie? No le toques nada No, 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 yo le pongo la mano encima a nadie ¿Estás haciendo gracia de mí? Well, yeah... Con lo que te preocupa que eres, ¿me puedes culpar a mí? ¡Oh! ¡El poder está de vuelta! Vamos Yukiko, vamos a ir a casa Chie y Yukiko se han ido volando Las clases han terminado por hoy No tienen más remedio que esperar a que llueva otra noche Hoy vamos a ir a estudiar Está lloviendo Estamos en clase Pillamos esta misión y estudiamos Perdona, ¿tienes un minuto? Tengo que hablar contigo en nombre de la Asociación del Misterio O si lo prefieres, el Club del Ocultismo Seguro que un estudiante con tus gustos puede apreciar las artes oscuras Sí, claro Lo sabía, tal y como se predijo Jaja, ¿te gustaría ser capaz de predecir cosas también, no? No, me estoy dejando llevar Bueno, estaba a punto de ir al grano de nuestra pequeña conversación A mí este hombre, este chaval, me gusta imaginármelo como Dwight Schrute Hablándome, ¿sabes? Bueno, estaba a punto de ir al grano de nuestra pequeña conversación Verás, estoy buscando un adorno muy oscuro para la sala de nuestro club Sería ideal, ¿no? Después de todo, la primera impresión es clave Determina el 80% de las decisiones Bien, tienes que ir a un castillo antiguo Donde Yukiko Donde buscarás la estatua demoníaca más horrible que puedas Debería ser obvio, pero te resultará más fácil encontrarla si buscas a una especie de mago Eso satisfará nuestras necesidades ¿Bien? ¿Qué te parece? Podrás encontrarla, ¿no? Si lo haces, te recompensaremos Tengo varias cosas que sirven para restaurar la salud ¿Entiendes a qué me refiero? Creo que puedo encontrarla ¿Ah, sí? Entonces, todo es como el ser superior predijo Muchísimas gracias Se te recompensará generosamente Beats, Bear, Barstar Galactica Que lo sepáis Vale, vámonos a la biblioteca A tu diar Me gusta que no haya música cuando llueve Me gusta mucho ¿Era aquí? Creo que era justo al otro lado ¡Qué bobo soy! Era aquí ¿Por qué me pierdo? Esa es la segunda Era justo aquí, ¿no? Estudia mientras llueve Conocimiento 2 Como has estudiado 3 Tenemos triple bono Hoy De locos Vale, lo que vamos a hacer ahora ¡Hola! Ya no llueve Ya no llueve Pero menudo duro ¿Ya has asustado, hermanito? ¿Sí? Parece que Nanako no está haciendo nada Como tienes a Ángel Una persona del arcano Justicia Quizás os llevéis bien Sientes que tu relación con Nanako se estrechará pronto ¿Quieres pasar tiempo con Nanako? Yes Vamos a dejar de ignorar a la pobre niña, ¿vale? ¿Dnies? Tiii Pal pam Hermanito Uy, tiene audio, ¿no? Nanako está nerviosa ¿Qué ocurre? Bueno Nanako parece avergonzada ¿Eres hijo único? ¿Somos hijos únicos? Así es Como yo Bueno, pero ahora te tengo a ti Así que Nanako sonríe alegremente Papá me dijo hace un tiempo Que nuestra familia no iba a aumentar Pero ahora tengo un hermanito Nanako te observa con una sonrisa de oreja a oreja Mira que buena es Gracias a esa sonrisa sientes que vuestra relación se ha estrechado ¡Qué bien! Hablemos hermanito Cuéntame cosas de Twinsti Nanako te ha suplicado que hables con ella Decides hablar con ella sobre varios temas A pasar la noche con la hermana Como tiene que ser Portarse como buena gente Vale gente El bajo de esta canción es súper funky Vale Hola ¿Te apetece que salgamos hoy? Vámonos con Chie I say nobody Rivera del Samegawa Has decidido entrenar con Chie Uff, dejámoslo por hoy Eh, anda Si es Chie ¿Qué haces? ¿Takeshi? Pues entrenar Me estoy poniendo en forma ¿Eh? ¿Cuándo vas a dejar atrás tu título de reina de la colina? ¿Reina de la colina? En preescolar Estabas en la pandilla de los pequeñines En primaria Eras un aliado de la justicia En secundaria Formabas parte de la vanguardia De la revolución del almuerzo ¿No? ¿Y ahora qué eres? ¿Protectora de la paz terrestre? ¿Qué te importa? ¿Le puedo decir a ti que te importa? Y está sorprendida ¡Toma! Oye, que no le decía a Malas Z que es Sikuono Y fui compañero suyo hasta secundaria No quiero crearos problemas Pues te das media vuelta Y te vas por donde ha venido Brodsky ¿Me entiendo o no? Oye, ¿cómo le va Yukiko? ¿Tiene novio ya o qué? Pues le va estupendamente y no Creo que no tiene novio Vaya, vale, vale ¿Sigue estando de buen ver? Lo mismo debería volver a intentarlo con ella ¿Takeshi te vas a llevar una hostia? Me marcho Dale recuerdos de mi parte Y se pone un poco triste Cuando Takeshi se va ¿Qué quieres hacer? Contarle un chiste Te sacas un chiste de la manga Oye, ¿por qué tú...? Le comentas lo que te ha parecido Takeshi ¿Te supone que lo estás imitando? Y se ría carcajadas Pues sean como mis chistes te la ganan Te iba a contar el del perro Lo siento, es muy mal educado En serio, no le quitaba ojo a Yukiko Oye, no me malinterpretes No es más que un antiguo compañero de clase Solo somos amigos Aunque antes no lo decías mucho Chie sonríe con tristeza Sientes que has descubierto algo sobre Chie ¿Se ha acechado vuestra relación? Habilidad nueva Potencia de hielo Pero eso ya es agua pasada Vámonos a casa Hablas con Chie sobre varias cosas Mientras volváis a casa Vale, gente Nosotros F***, espera Nanako parece pensativa Preguntarle qué le pasa Le has preguntado qué le pasa Es que... Nanako está inquieta Ayer hice unas flores en el cole Nos dijeron que era para el día de la madre Nanako parece enfadada Dárselas a papá Dárselas a papá Hay que regalar más flores a los hombres Lo siento en el alma Eso sí Nanako parece contenta Nanako te ha enseñado cómo hacer una flor de origami Has colocado la flor que has hecho en la mesa junto a una carta para Dojima Es tarde Has acostado a Nanako y te has ido a tu habitación Lo que iba a decir Nosotros vamos a terminar aquí el día de hoy ¿Vale? Mañana empiezan los exámenes Entonces vamos a guardar aquí la partida Y en el siguiente stream Encadenamos social links Con exámenes Con lo que se viene de historia Que es bastante importante Y nosotros por hoy Terminamos mi gente Para cerrar el vídeo de YouTube Mi gente Gracias por estar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau